Circula en redes sociales un vídeo que está impactando a todos los internautas pues en la cinta se ve un ejemplar en peligro de extinción enredada en una red ilegal de pesca esto ocurrió en el alto del golfo los hombres que la encontraron intentaron rescatarla pensando que aún estaba viva pero por desgracia la vaquita marina ya estaba muerta la red con la que se enredó es utilizada para pescar otro animal también en peligro de extinción se trata del pesto otoba conocido en el mercado negro chino como la cocaína del mar con un alto valor en este tráfico de animales exóticos de acuerdo con la última estimación del comité internacional para la recuperación de la vaquita sólo quedan 6 de 19 ejemplares de la especie en crítico peligro de extinción este lamentable hecho por desgracia es la principal causa de muerte del mamífero pues al enredarse comienzan a ahogarse y CC por Antarctica Films Argentina